La presencia del ocho, queridísimo autor Antonio Rivas Caballo, ¿vale? Quiero deciros unas palabras, ¿vale? Habrá gente que no lo conoce, a pesar de que ya vayan muchos más que sean dos carnavales. Y bueno, colaborando con muchísimas comparsas en lo que a música refiere, el autor de música de la comparsa del hombre de negro y de la comparsa rosa, nuestro guitarra Reus Cabrera. Bueno, yo vengo de Rosas, ¿por qué? ¿no? Porque el año que viene, somos la comparsa rosa. ¿Habrá una tarjeta de nervios? Sí, claro. Bueno, que yo necesito que te guste, porque yo quiero que sepáis que parte de lo que se ha hecho esta copia, que está el año pasado, de que la provincia y de tanto que ven en casa de Cádiz, en mí tiene mucho que ver. Y tiene mucho que ver esta lista, porque yo ver en ello hay una tanteja, pero no es ahora que está lista. Y ya hay muchas cositas de esas, pero no, haciendo con un montón de ilusión. De verdad que si no, con tiempo, para que salga, me lo doy a la única, yo he estado haciendo, que no me he tocado. Que no me he tocado. Bueno, pues eso, me he estado muy a gusto, porque yo en general, yo también, y he vivo. Gran parte, gran parte de las cosas de la que viene, que está aquí, 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 aquí. ¿Se quiere este voto? ¡Vamos, vamos!